Ahora que ya conoces cuál es la función de las vacunas, el impacto que han tenido a lo largo de la historia humana en la salud global y también cómo se desarrollan siguiendo rigurosas fases de estudio que evalúan su eficacia y seguridad, es hora de que exploremos qué investigamos en el Hospital Sant Joan de Déu en materia de vacunas. Vigilancia epidemiológica molecular de la enfermedad neumocócica invasiva causada por la bacteria neumococo. En el Hospital Sant Joan de Déu los estudios que realizamos están centrados en la vigilancia epidemiológica molecular de enfermedades infecciosas frecuentes en niños y niñas que se pueden prevenir mediante vacunación. Esto quiere decir que analizamos los cambios genéticos que se producen en estos microorganismos y también por qué se producen en respuesta a diferentes factores como puede ser el contacto con las vacunas. Esto nos sirve por ejemplo para tratar de identificar aquellas moléculas, estructuras, características específicas de los microorganismos que le confieren a estos, que le conceden la capacidad de causar enfermedad y también de desarrollar resistencias a las vacunas. Esto es muy importante porque de esta manera entendemos cómo es el comportamiento de estos microorganismos que causan infección y podemos tratar de diseñar estrategias de prevención y de control eficaces para estas enfermedades, impactando así en la mejora de las políticas vacunales y también en la mejora de la salud global. Uno de nuestros estudios se ha centrado en analizar la información genética encargada de fabricar las moléculas que le confieren a la bacteria neumococo, una bacteria que causa principalmente cuadros de neumonía y meningitis, la capacidad de causar enfermedad. Estas moléculas están en la cápsula de neumococo. Basándonos en el análisis de la composición de esta cápsula, una parte de la bacteria neumococo, distinguimos más de 105 tipos diferentes de neumococo que en ciencia se llaman serotipos. En la actualidad no disponemos de vacunas contra todos ellos. En el Hospital Sant Joan de Deo investigamos qué serotipos causan con mayor frecuencia de enfermedad para tratar de seleccionar las vacunas más adecuadas para nuestros pacientes. Conocer y vigilar la información genética de neumococo es importante no solo desde el punto de vista de selección de las vacunas más adecuadas, sino también para estudiar el desarrollo de posibles resistencias a las vacunas y valorar si hay tipos de neumococo que se transmiten más que otros. Finalmente, decir que es importante seguir investigando los cambios genéticos que se producen en neumococo para poder comprender cómo determina la gravedad de la enfermedad neumococica invasiva y diseñar estrategias de vacunación más efectivas.